Doctor Sergio Uñar, gracias por todo el apoyo, por este tiempo, por prestigiar nuestra fiesta con su presencia aquí en esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias querida Claudia, nuestra Ministra de Turismo y Cultura. Muchísimas gracias a la Doctora Cintia Bayay, Presidenta del Congreso, que nos acompaña. Y en ella a los concejales de Hacha que hoy están presentes, a nuestra Paisana Nacional de la Tradición, a Milagros, también a la Segunda Paisana Nacional de la Tradición, a los artistas que aquí están presentes, algunos de ellos van a estar en el escenario mayor, nuestros artistas, a nuestros bailarines, a los medios de comunicación. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí presentes, para anunciar nuevamente nuestra fiesta, nuestra Fiesta Nacional de la Tradición, que el año pasado no la podíamos realizar por el pico de pandemia y por las restricciones que habían, y que tiene un sentido muy especial, en un sentido muy especial porque nuestra fiesta cumple 60 años de edición. A lo largo y a lo ancho de todo este tiempo, muchos hombres y mujeres de Hachal pudieron transmitirnos ese gran legado, nuestra cultura, nuestras tradiciones, una fiesta que reivindica nuestra cultura, pero también que rinde un homenaje muy especial a nuestros artistas, a nuestros poetas, a nuestros cantores, fundamentalmente a nuestro poeta máximo, don Eusebio de Jesús de Ocorti, don Molaventura Luna, que nos dejara este legado y que nos representara también a nivel nacional y que dejara una exquisita obra que muchos artistas hoy cantan sus canciones. Y la verdad que en este contexto tan especial, es nuestra primera fiesta en pandemia, después de todo esto es un enorme desafío el que asumimos, porque es un enorme evento cultural, turístico, económico, cultural, porque nos permite seguir mostrando nuestra cultura, nuestras tradiciones a todo el país. Es una fiesta que queremos y amamos mucho los Hachayeros, pero también los San Juaninos. Es una fiesta que tiene muchísima trayectoria, 60 años, y que a través de todos estos años ha visto desfilar a muchos artistas, ha dado la posibilidad a muchos artistas también de poderse proyectar. Es una fiesta que sin lugar a dudas también mueve a otro sector tan importante como el turístico, que fue muy golpeado por la pandemia, y es una linda oportunidad porque son dineros frescos que ingresan a nuestro departamento y motorizan lo que es la economía de Hachal y, por qué no, también la economía de aquí, de San Juan, del resto de la provincia. Es una linda oportunidad para que podamos vivir nuevamente, reencontrarnos. Es un gran desafío que lo asumimos porque es la primera fiesta que realizamos en este contexto de pandemia, es un gran desafío que asumimos porque es una gran responsabilidad, respetando los protocolos, los cuidados para poder desarrollar esta fiesta gracias al estatus sanitario que la provincia hoy tiene, gracias al gran proceso de vacunación que tiene la provincia, pero que también tiene el departamento con el 97% de vecinos vacunados con segundas dosis. Por eso es un gran desafío que tenemos en este contexto y que lo queremos compartir con ustedes porque es nuestra fiesta, es la posibilidad de que Hachal, que tanto quiere y ama esta fiesta de la tradición, pueda compartir con el resto del país porque desde todos los puntos cardinales llegan a esta Hachal para vivir nuestra fiesta, también para poder visitar los lugares turísticos del departamento, también para compartir este acontecimiento que nos une año tras año. Por eso la invitación para que nos acompañen el 17, 18 y 19 de diciembre en el anfiteatro Bonaventura Luna, donde allí habrá un gran despliegue de artistas locales, artistas provinciales, hoy veo muchos artistas de nuestra provincia, del departamento aquí también presente, a los gauchos que les agradezco, a las delegaciones gauchas representativas de nuestro departamento que tendrán otra vez la enorme responsabilidad de emocionarnos otra vez de la escenificación del fogón de los arrieros. Así que bueno, es un acontecimiento muy especial, los esperamos a todos, un agradecimiento al sector privado también que está apostando por la realización de nuestra fiesta. Muchas gracias nuevamente querido gobernador por su tremendo apoyo, por este acompañamiento que tenemos en esta nueva edición de la Fiesta Nacional de la Tradición. Muchas gracias.